Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Media noche de viernes y estamos aquí listos ya para compartir Estadio TV. Arrancó la fecha 8 de la Liga Pro. Vamos a conversar de ese resultado que se operó en el Estadio Casablanca de Quito y otros temas más que son importantes de cara a la jornada que se avecina. Esta noche con mis compañeros en misa vamos a tener un programa muy ameno, muy variado, muy conversado, muy analizado como acostumbramos a hacerlo cada noche aquí en Estadio TV. Disfruten de nuestro programa a través de la señal de Equavisa y quienes nos ven en el exterior a través también de la señal de Equavisa Internacional. Recuerden que nos pueden seguir también en nuestra página web www.estadio.es, nuestras redes sociales habilitadas, arroba estadio.es en Twitter, estadio en Facebook, arroba estadio.es en Instagram y dos canales en YouTube al que puede acceder a cualquier hora del día para estar al tanto de la mejor información. Arroba estadio, perdón, este estadio.es y Equavisa son los dos canales de YouTube al que usted puede acceder directamente. Gracias a ustedes por estar con nosotros y arranco con el saludo de mis compañeros aquí en mesa. Esta noche, don Alejandro Belolio, que vuelve a ser parte del panel de Estadio TV, Gaby Alcibar y Turbina Avilés. Arrancamos como siempre. Primero las damas. Así es. Primero las damas se suben al autobús. Primero las damas se suben al taxi. Primero las damas se suben al avión. Primero las damas. Y aquí estoy con Gaby Alcibar. Cuando queremos, cuando nos conviene, no buscamos esa igualdad, ¿no? Ahí sí, primero que nos abran la puerta y otras cosas. Pero bueno, muy bien. Muy buenas noches, bienvenidos a Estadio TV. Otro día más acá acompañándonos otra noche con toda la información. Es noche de viernes. Raulito, que siempre destaca a Mis Aretes. Mis Aretes lo saben, que es noche de viernes. Así que bueno, están encendidos. Vamos a estar conversando de... Vamos a hacer una previa de lo que será el partido entre Barcelona y América de Quito por la fecha 8 de Liga Pro. Correcto, Gaby. Gracias. Como ya lo había adelantado, Alejandro Belolio vuelve a ser parte de la mesa de Estadio TV. Y aquí está con nosotros. Don Ale, buenas noches. Buenas noches, Carlos Víctor. Gabriela Raul y por supuesto a todos los que nos ven desde el otro lado de la pantalla. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a hablar de Liga de Quito y su empate ante técnico universitario 0-0 en Casa Blanca. Y bueno, analizar también cómo va a ser su siguiente partido ante Peñarol. Correcto, poco público, bajo nivel futbolístico y un empate que sabe amargo a la hinchada de Liga, este logrado ante técnico universitario. Bueno, en esta medianoche de viernes frotamos la lámpara para que aparezca el genio. Aquí estaba llegando, ahí lo tienen, ahí lo tienen al genio de la lámpara, a la leyenda viviente, a este aladino del fútbol, a este mago del fútbol, a este hombre que genera pues tanta leyenda, tanta sabiduría y es la historia viva del fútbol ecuatoriano. El señor Ney Raúl Laturbina Avilés, futuro monumento que tendremos aquí en Guayaquil para que los turistas lo visiten también y vean la leyenda viviente. Así es. Bueno, un gusto siempre bueno que nos acompañe nuevamente Alejandro. Alejandro, perdón. Alejandro, dígale bien. Alejandro Belolio. Exacto. Belolio, tiene nombre, nombre torero tiene. Los aretes siempre muy, muy bonitos llegados y le dan vida al programa. Obviamente una... Tienes aretero, ¿no? ¿Ah? Aretero. Aretero. Porque analiza los aretes. Pero le gusta como analizar los colores, también cuando le trae una leva distinta. Una mujer si no tiene glamour, no, no, no. Así es. Como que esto, no hay condimento. Como dice Alfred, ya habla de Soso, que le dan los condimentos. Yo estoy con usted y lo apoyo. Si hay algo que tiene Gaby es que irradia feminidad. Ay, bueno. Estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo de eso. Muy bien. Ok, muchas gracias. Esta mesa y ella irradia todo ese toque femenino que ilumina también nuestra... Y cerrando con Brocho, ahora vamos a hablar sobre el campeonato sub-17, donde Ecuador tuvo un empate con Paraguay. ¿Se complica Ecuador o Trujillo? No, se complica. Clasifican cuatro. Cuatro son seis, ¿no? Ahí yo tengo los cálculos, Carlos Víctor, para revisarlos. Ya saqué la tabla de posición. Ha traído la cálcula ahora don Alejandro. Pero Gaby lo había anticipado. Hablemos del partido que se viene en Quito, mañana sábado por la noche, entre Barcelona visitante y el local América de Quito. Un equipo recientemente ascendido, un equipo que ocupa los sitios secundarios de la tabla, parte baja, al que le cuesta todavía imponerse ganar, el que todavía es preso de esa gran diferencia que hay entre equipos de mayor peso, de mayores recursos y muchas diferencias más, con otros que en verdad les cuesta saber que están en la primera A y lo que exige jugar en una primera A. Son las grandes diferencias que se han marcado en algunos partidos con algunos equipos y es una realidad que nadie la puede disimular ni cambiar. Y esto no es cuestión de criticar, no es cuestión de decir, ay, están afectando el producto fútbol ni nada. Es una realidad. Hay una brecha grande entre equipos, como este equipo de la América, con otros equipos que, bueno, marcan una gran diferencia uno con otro. Se enfrentará mañana Barcelona frente al América. Yo recuerdo viejos duelos tradicionales de allá por los años 70 y esa década especialmente cuando América ganó dos vicecampeonatos y Barcelona también estaba en Copa junto con ellos. El América era un equipo de los más fuertes que tenía el fútbol de la capital, pero bueno, luego cayó en esos baches de los que muchos equipos les cuesta levantarse, se perdieron la categoría y ahora han vuelto. Y el América, bueno, quiere mejorar y ojalá que aquello se les pueda dar en este 2019. ¿Usted qué opina, Gabi? Sí, revisando la tabla y el nivel futbolístico a la América lo podríamos equiparar un poco a lo que sería el Nacional, partido en el que Barcelona venció 5 a 2. Estoy hablando de la tabla y el nivel futbolístico actual, Fuerza Amarilla, partido en el que Barcelona dolió 3 a 0. Muchuk Runa, partido en el que también ganó Barcelona, me parece que también con 3 o con... 2 a 0. 2 a 0. A ver, a lo que voy es, Barcelona a este tipo de equipos o a estos equipos les ha sacado triunfo. Puede sacar ventaja. Con buena ventaja de goles. Hace valer su peso. Y es más, si uno revisa la cantidad de goles que ha hecho Barcelona en esta etapa, la mayoría ha sido estos equipos. Después, con Liga no pudo, con Independiente del Valle no pudo, con Macará no pudo. Es decir, Barcelona tiene hoy una obligación de ganarle a la América de Quito, de ganarle con buena cantidad de goles en lo posible, pero sobre todo de mejorar su rendimiento y mejorar eso que está haciendo falta, esa falta de goles. Gabi, utilizó la palabra obligación. ¿Tú lo ves así, Alejandro, que es una obligación a ganar por una buena diferencia de goles? Bueno, justo hoy día estaba haciendo el análisis, el mismo análisis que hacía Gabriela, de que Barcelona ha hecho bastantes goles, tiene 12 goles en los 7 partidos que ha disputado, pero la verdad es que tiene 8 goles en contra. En 7 fechas es un gol por fecha. Entonces, estos equipos pequeños, Muchugruna o de menor calidad, no le han hecho goles, pero como decía Gabriela, los equipos grandes sí. Entonces, nos hemos estado enfocando mucho en el 9, quién va a jugar de delantero y todo, pero la verdad es que la parte defensiva de Barcelona es lo que creo yo le ha quitado puntos. Tú vas más a lo defensivo. Claro, es que estadísticamente, en lo defensivo, y si nos ponemos a pensar, no ha podido arrepentir mucho unas parejas centrales. Primero, porque los guardaba para la Copa Libertadores, Robert Herrera se lesionó, que lo trajo, me imagino, para ser titular. Y Barcelona, por ejemplo, ante el Liga de Quito, empata en los últimos minutos. Entonces, pierde los puntos en los últimos minutos. Ante Independiente, los tres goles fueron de pelota parada, errores defensivos. Entonces, yo creo que por ahí es donde Barcelona carece de su grandeza y lo que le está faltando en este campeonato. Ahora, respondiendo a la pregunta de Carlos Víctor, que le di un poco la vuelta, sí es una obligación siempre de Barcelona ganarle a un equipo que todavía no le ha ganado a nadie y que apenas lleva un gol en todo el torneo, en siete fechas. Así que Barcelona necesita ganar para subir posiciones en la tabla. Ellos están de acuerdo con la palabra obligación, que yo no estoy de acuerdo, por cierto. Raúl lanzó el... Siempre ese sector tiene así, sientas convulsiones. Hay una diferencia si la hay. Todo esto en teoría, en la práctica, los partidos a veces te dan otra cosa. Yo creo que este tipo de equipos que quieren un protagonismo son los que complican a Barcelona. Quizás en casa le puedas pasar por encima, en casa. Pero de visitante, a ver, si gana América, América se levanta de una racha que no gana ni un partido que va a mejorar su gol. Pero sí sería un resultado sorpresa. Es un resultado sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Barcelona? Y dice mucha gente, a estos equipos hay que darles. Pero América, durante los años que tuvo América, era un equipo combativo de garra, bravo, que metía y hasta el último molestaba. Pero hablando de fútbol a fútbol, Barcelona es superior a la América. Barcelona tiene que ganar el partido. Es como que juegue Liga América. Vamos a ir por Liga. Como que juegue Independiente del Valle América, vamos a ir por Independiente. Melee América, vamos a ir por la Melee, a pesar de que no pase un buen momento. Yo creo que no es que tiene la obligación. Creo que tiene la... No tiene... Tiene que ganar para mejorar su estado anímico. La necesidad podríamos decir, entonces. Ganar para que el público vaya y genere taquillas. Ahora, el problema es para Almada, ¿no? Que tiene vicisitudes en ponerlo. Ahora ya a Pineda le funcionó, le funcionó Velasco. Hay que ver cómo arma arriba su media cancha con delanteros. Lo bueno para Barcelona es que juega con un equipo que no lo va a impresionar, que no le va a meter demasiada presión. Pero, mi querido Turbina, para imponerse esos equipos, usted tiene que jugar, primero, serio. Segundo, sin minimizar al rival. Y liquidarlo. Tercero, respetando al rival y no creyendo que con el nombre lo pasaste por encima. Yo, porque yo en la introducción que hice al tema, hablaba de la gran diferencia que hay entre un equipo y otro. Entre este que subió de la A con otro que, bueno, ya sabemos lo que significa y representa en este país. Pero sin minimizar, Gaby, y sobre todo, jugando serio. Porque a veces esos excesos de confianza le terminan jugando en contra. Sí, definitivamente. ¿A qué hora es el partido, perdón, Gaby? 8 y 30 de la noche. De la noche, sí. 8 de la noche. Entiendo, cosa que le beneficia, ¿no? Almada ya se ha quejado muchas veces de jugar al mediodía en la altura. Barcelona iría, y entiendo que iría con la misma alineación que planteó ante Liga. Así es. No sé si va a haber... Igual ya la... La vamos a revisar. Vite en Márquez Pérez, ¿ah? Creo que tenemos una... Revisémosla, porque en base a eso también es que podemos... Identificar si... Póngala productor para que Gaby la pueda desarrollar, por favor. Revisemos acá, por favor. Vaya, Gaby, lúzcase, lúzcase. Muy bien, entonces en el arco, Vanguera repite la misma alineación que hizo con Liga, ¿no? Por derecha, Pedro Pablo Velasco, Herrera, que había vuelto en ese partido, Arreaga, Pineda. Luego, los volantes centrales, Márquez y Pérez, nuevamente, Alemán, Fidel Martínez y Stalin Caicedo, que había hecho un muy buen trabajo y una buena dupla con Fidel en ese partido. Está correcta la ubicación de los volantes. En punto de subida. Porque Alemán juega recargado por derecha. Sí. Así jugó frente a Liga de Equipos y lo va a repetir ahora. Sí, sí, sí. Yo lo pondría, bueno, la verdad, es que pondría a Martínez un poco más adelante, pero es lo mismo, sí, equivale a lo mismo, ¿no? Porque Martínez jugando atrás del punta y luego... Con Martínez atrás usted puede variar de ese 4-2-3-1 a un 4-2-2-2. Sí, 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 también, pero Martínez lo vimos mucho en el área, jugando mucho y recibiendo, y de hecho termina... Siendo doble punta. Claro, y recibió muy bien y creo que se combinaba muy bien con Stalin Caicedo, que es el que está hoy reemplazando a Marcos Caicedo, justamente. Pensé que Marcos Caicedo podría venir de titular, Alejandro. Sí, pero realmente, como ya ustedes lo dijeron, Stalin Caicedo lo está haciendo muy bien, es un jugador que con los minutos que ha tenido ha ido mejorando y ha ido subiendo. No le gusta la turbina, pero es lo que yo veo, lo que yo creo. Pero en tal caso, también otra cosa, Alemán y Martínez pueden también intercambiar puestos, o sea, es decir, Alemán puede ir al centro y Martínez ir recargado a la derecha, donde también ha sabido jugar. Aunque Alemán, para mi gusto, juega mejor tirado a la derecha y recortando hacia el centro. Correcto, ese es el puesto donde él puede rendir más. Donde rinde más. Porque muchos nos equivocamos pensando que detrás del punta Alemán podía trabajar mejor, pero siempre termina enredado, como que le falta espacio y ese espacio lo encuentra recargado a la banda, Raúl. Yo no sé si de pronto lo tiramos más arriba en vez de Alemán a Fidel Martínez, que él es delantero, es hombre más diario, más encarador. Le daría cierto respaldo al nueve Estupiñán, porque todos los nueve en Barcelona juegan solos. Entonces, supuestamente lo tiene Caicedo, lo tiene Alemán y lo tiene Martínez, pero todos alejados del nueve. Vuelta que Fidel al lado de Estupiñán le daría como mayor opción y lo pongo, en vez de Alemán lo pongo Esterilla. Creo que Esterilla tiene más, o sea, Alemán ha desaprovechado, creo que es un jugador que tiene técnica y tiene todo, pero ha desaprovechado cinco meses, que está lesionado Díaz y no se ha podido consolidar. Así es, así es. Es que es lo que decíamos, la posición, o sea, él suplantando a Díaz, no es su posición, su posición es por la derecha, entonces realmente, por más que él se esfuerza... Si te ponen por la derecha, te ponen en el arco, te ponen en la casa, te ponen debajo de la cama, tienes que jugar. Sí, pero por derecha tampoco le quita... Bueno, hoy lo está votando por él. Hoy nadie puede reemplazar a Díaz, Gaby. Sí, pero tampoco creo que además podrían reemplazar a Esterilla. Yo creo que Huacho Vera, cuando ha jugado, no digo que está al nivel de Díaz, pero lo ha hecho mejor que Alemán. Es lo que yo creo. Tiene razón. Y buena, ¿cómo fue que dijo usted, Gaby? No, que diciendo que si recargado a la derecha, ¿no? Cristian Alemán igual no reemplaza al mejor Esterilla. Yo me quedo con Esterilla, como también creo que se lo he mencionado, o sea, si ya hay que poner a alguien en la derecha, bueno, yo me parece que el mejor Esterilla siempre va a reemplazar. Pues viernes como que viene, como esa espuma del champán, ¿no? Sí, que de aquí se va... Viene espumosa, ¿no? De aquí se va a desfarar. Bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, perfecto. Bien, bien, también Alejandro, ¿no? Alejandro, mande saludos de una vez ahorita a su señora, ¿no? Saludos a mi esposa y a mi bebé que están en casa. Qué bien, los viernes son románticos. Bueno, nos vamos al corte y ya volvemos con más aquí en Estadio TV. Volvemos aquí en Estadio TV a esta hora de la noche. Todos, por favor, tomen su revista Estadio. Muy bien. Todos tomen su revista Estadio. Estadio ya está en circulación un número especial que se titula en portada Pura Adrenalina. Dedicado al deporte tuerca, a los automotores, a la Fórmula 1, a las motos, a los cuadrones. Bueno, todo lo que es velocidad. En esta revista recogemos lo mejor. Edición especial de revista Estadio dedicado al deporte tuerca. Es un número, dice, es un número que, bueno, que todos los amantes de este deporte no pueden dejar de tener. Y mire. Y en incluidos... En Cuenca les gusta mucho, ¿no? En el mismo número tenemos el cómic de Deportivo Cuenca. Es lindo ser un hincha del Cuenca, pero ser socio es mejor. En este especial de cómics del Deportivo Cuenca. Buenísimo. Ya habían sacado, ¿no? Un cómic de Barcelona. Fue el primero que se sacó. Miren este cómic, ¿eh? Porque son lindos coleccionables y ahora sacan de la historia... Pero aquí cuando se portan mal jugadores, León los visita aquí, vea. Yo vi este Deportivo Cuenca. Cuando recién el Cuenca estaba en la A, este Cuenca fue bravo. Si lo puedes enfocar, por favor. Lo puedes enfocar. A ver. Esta que está aquí. Aquí están, aquí están. Rodolfo Piazza, el arquero. Piazza. Iván Donald Caicedo, el zaguero. El clavo Caicedo. El balón es Ángel Luis Liciardi. Ayúdame a ver el que está más acá. Juan Tenorio. Alaraña Martínez, Juanito Tenorio. Y el otro que está abajo es el negro Aguirre. No, Anto... Uvidio. Este se llamaba Obdulio Aguirre. No creo que era Obdulio Aguirre. Era Antonio Aguirre, me parece. El negro, un volante. Argentino, ¿no? Raspador como poco, sí. La araña Martínez, Iván Caicedo, Piazza. Bueno, aquí nace un deportivo Cuenca cuyo presidente era don Alejandro Serrano Aguilar. Y el Cuenca empezó a forjar la idolatría con todo el pueblo. Qué buen cómic, ¿no? Buenísimo. Aquí está. Ya lo leí, está muy bueno. La historia del Cuenca. Aquí está el pájaro Villagra, Liciardi, Pablo de la Cruz Galván. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Cuando era el estadio elegido, no era el estadio de Alejandro Serrano Aguilar, elegido de Cuenca. Yo recuerdo, yo me fui a ese partido a Cuenca, debutaba Pedro Perico León, mundialista peruano en Barcelona. Me fui a ver ese partido, quedaron 0-0, me acuerdo. Pero ahí estaban con este Deportivo Cuenca que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Y hoy, pues, es un equipo de los tradicionales y protagonistas de nuestro país. El que está acá arribita es don Alejandro Serrano Aguilar, el primer presidente que tuvo aquí. Buenísimo. Y las graficaciones están lindas. En serio, les digo, guarden este cómic. Aquí está toda la historia del Deportivo Cuenca. Un gran abrazo a los hermanos Azuayos, a los hermanos y amigos del Deportivo Cuenca con este cómic espectacular que ha editado revista Estadio. León no seguía los... Bueno, esta noche Liga de Quito se estrelló contra técnico universitario. El equipo de respeto, pese a dominar, terminaba tirando pelotas por arriba, tirando centros. Y cuando intentaba ir por el centro o por abajo, terminaba en cambio estrellado con una defensa como la de técnico que se paró firme. Para Liga este empate sabe amarguísimo porque se esperaba una victoria para por lo menos repuntar en el campeonato. Bueno, anímicamente fortalecerse para el gran duelo que se viene, donde va a definir su paso a la siguiente ronda de Copa Libertadores, enfrentando en Montevideo a Peñarol. Este empate lo que hace generar un ambiente de intranquilidad y, bueno, muchos critican duramente el accionar del equipo y también apuntan al director técnico Pablo Respeto, Gaby. Así es, en esta ocasión Liga que salió con varios cambios en su alineación, justamente pensando en ese partido que tiene que disputar con Peñarol. Que de no ganarlo, están fuera de Copa Libertadores. Esa es la importancia que tiene. Y por eso en esta ocasión sí me atrevo a decir, porque hablábamos de que Liga por ahí no tiene tanto un equipo B, porque las variantes que ha usado le dan igual resultados. Pero en esta ocasión sí terminó usando a algunos que no han sido sus regulares jugadores, por ejemplo, los volantes centrales. Bueno, tener a Vega, que el año pasado se tuvo más actuación, pero acompañado de Cazares, de José Luis Cazares, reciente incorporación, que no ha tenido muchos minutos aún. También utilizó a Adolfo Muñoz, que sí lo venía usando, pero todavía es... A Martínez, Gaby, adelante. Esa fue una sorpresa, por ejemplo. Cristian Martínez Borja, el colombiano que estuvo acompañado de Rodrigo Aguirre. Me parece que Aguirre hizo un muy buen trabajo de desgaste. Él siempre da mucha entrega, mucho sacrificio. Acompañaba a Martínez Borja, pero la saga y el planteamiento de técnico universitario fue muy defensivo. Supieron controlarlo y no permitieron que el Liga se reponga. Mira que también hubo el ingreso de Anderson Julio, que me parece que tiene tal vez dos motivos por los que no fue titular. Uno, guardarlo para el partido ante Peñarón, pero igual darle algo al rodaje, porque por lo menos, en mi opinión, en el último partido yo no lo vi bien, Anderson Julio. Muy errático en los pases y en esta ocasión tampoco terminó definiendo... Los cambios que hizo el profesor, respeto, no le surtieron efecto, Raúl. Entró Julio y fue poco lo que se pudo sentir de Julio. José Alloví recargado hacia la izquierda no generó una acción en la que él pueda ser el aporte que su técnico esperaba. Los mano a mano los perdió. Los recortes hacia adentro también los perdió. Y unos cuantos centros que no funcionaron. O sea, no fue una buena noche para Liga. Ni para los que abrieron de titular ni para los que entraron en la variante. Sensei, lo que pasa es que él trató... Él comenzó con un 4-4-2, con dos puntas como el colombiano y el uruguayo Aguirre. Pero después trató con el ingreso de Chicaiza, con el ingreso de Anderson Julio, volver a su 4-2-3-1 tradicional. Y tampoco le funcionó. Y no le funcionó. Por lo que usted decía, Sensei, trataba de ir por abajo, por el centro, centralizando el juego. Porque en el primer tiempo había sido mucho pelotazo. Pero el técnico universitario estuvo muy bien parado. No es que se tiró todo atrás ni se colgó el arco. Salía a presionar la llegada de Liga de Quito. Y incluso Aguirre tenía que retroceder bastante. Por eso decía bien, Gaby, lo del desgaste. Tenía que retroceder bastante para poder tener la pelota y tratar de armar los ataques de Liga. Incluso, Turco, el profesor Frías diseñó un planteamiento de esperar. Él no se desgastó yendo a presionar. Y bueno, vamos a esperar, vamos a agrupar, vamos a invitar a los que vengan. Y le cerró todo. En su oportunidad también, Rodrigo Paz dijo, el presidente del club dijo, Liga juega feo. ¿Consiguió un título? Sí. Sí, pero a ver, usted se acuerda que Liga, ¿por qué se hará caracterizado? Buen toque, suben los punteros, suben los volantes. Liga te hacía un gol con toque, con estilo. Este Liga es más al rocazo. O sea, es más a la fricción, a la velocidad, diseñado a lo que quiere respeto. Cuando, por ejemplo, si traes un jugador como Chicaiza, Chicaiza, como le quieran decir. Con ese planteamiento y respeto, sí le he visto hacer buenos partidos a Liga. A ver, yo con Peñarol tuvo un partido ahí luchado y ganó. No, bueno, yo me voy a remontar más al año pasado que ahora. Ahora todavía no tiene rodaje. El año pasado fue un torneo donde, en realidad, sin desmerecer lo que hizo Liga. Yo me quedo con un Liga que lo he visto actuar hace años. En su época con Escarlice, Subel Díaz, JJ Pérez. Claro, claro. En el 90 con jugadores de calidad. Oiga, he visto jugar a un Liga con el mismo Bausa, con Damián Manso, Bieler. O sea, a mí me gusta el fútbol agradable. Salazar, Ríos, Bertochi y Tito Larrea. ¿Cómo jugaba ese Liga? Turbina, lo que pasa es que no le puede pedir a Repeto que juegue el fútbol que a usted le gusta ver. Con todo respeto le digo. Porque Repeto tiene una manera, es que Repeto tiene una manera de jugar y es esa manera directa. Es el segundo, es el segundo. Y ya le tiró el carro encima a la Turbina. Pero con confianza y con respeto. Dos programas y ya le tiró el carro encima. Pero ¿qué se siente? Claro, apuesto. ¿Qué se siente acá? Está poseído. El espíritu, el espíritu. ¿Quién se siente acá? Es que, por ejemplo, él defiende a Repeto quizás por el estilo también, ¿no? No. Pero en este caso me intimida con ese... Entonces me arruga, me pone contra la pared. Entonces uno baja los decibeles. Pero es que así juegan los equipos de Repeto. A ver, los equipos de Repeto pueden jugar así. Pero si tú lo llevas a Repeto al Barcelona de España, tienes que hacerlo jugar bien. O sea, Liga le trae a los jugadores. Liga trajo a un Chicaiza que para mí fue uno de los mejores... Rodrigo Aguirre, el punta. Rodrigo Aguirre, el punta. Tiene la sota y tiene el 9. Tiene 10, 9. Lo trae a Jovique, tiene su velocidad. Tiene a los Julios. A todos esos atletas que tiene, con la técnica de Chicaiza, lo pueden hacer tranquilamente jugar a buen fútbol. Pero, obviamente, él es Repeto. Hay que respetar su esquema. Pero tienes que tener variantes. ¿Qué es lo que hacen ahora? El técnico lo esperó porque sabe que por los costados van. Entonces el técnico le puso doble marca en posta. Y lo aguantó. ¿Por qué? Porque como Liga es vértigo, vértigo, te enseñó a esperar, ha perdido ese protagonismo que tiene que tener el equipo de la categoría de Liga. A mí me agrava ver al Liga a un Obregón, a un Urrutia, un Bieler, un Manso, que era exquisito, un Alex Escobar. Esa es la tradición de Liga. Yo no es que esté soñando, pero el hincha de Liga sabe que eso es. Bueno, es que quizás sí tiene que ver un poco con lo que tú dices. O sea, el desafío de no tener a Johan Julio. Ese chatea con respeto. El desafío de hacer jugar al Liga un poco distinto porque no tienes las figuras que te hacen jugar de una manera. Hay nombres, pero no hay juego colectivo todavía. Pero es que esos nombres... Ni con la misma idea que profesa respeto. Por eso. Cuando perdió los nombres que le dan el juego que ya estaba consolidado y al que estaba... Le va a dar el pelo que se le está dejando. ¡Ay, se va a estar casado! Pero es que es así. Y que se altera comentando. Pero es así. Es que Alfred creo que los invitó a comer el gatillo aquí en la comida. No, está muy bien. Déjelo ahí. A ver, a ver. Así es. Así se usa. Bueno, cuando... Claro, lo que pasa es que si pierdes las figuras que se adaptan a tu esquema de juego, es decir, si hoy no tienes a Johan Julio, en su momento ya, Guerrero, que ya no está este año, Anderson Julio, que tiene partidos buenos... Ahora es banco. Pero hoy está en el banco, bueno, yo creo que voy guardándolo para el siguiente partido. Entonces, las otras figuras que tienen, que quizás no son tan adaptables a ese sistema de vértigo, de jugar por las bandas, de velocidad, tienes que buscarle pues ahora cómo hacerla jugar. A ver, ahorita que puso ese ejemplo, usted, usted puso ese ejemplo. A ver, no tiene esos jugadores. Los que han llegado, a lo mejor de pronto usted analízalo también con Alejandro. Llegó a Yoví, llegó a Aguirre un 9 diaria, a Yoví que va por los costados, llegó un Chicaiza y por ahí me corrí, ¿en quién más llegó? A Comurillo. A Comurillo. O sea, dígame que si los llegaron, ¿se pueden acoplar o no? Claro, o sea, debería ser. Son jugadores que tienen características similares. A excepción de Chicaiza, quizás, que yo sí lo veo tal vez distinto a cómo usaba Chiqui Guerrero, porque Chiqui Guerrero por ahí es mucho más explosivo, más velocidad, Chicaiza te la pone más. Los otros sí, yo creo que Jacob Murillo. ¿Qué pasa, Gaby, si el martes Peñarol elimina a Liga de Quito? ¿El proyecto, repeto, puede complicarse? ¿Puede entrar a una zona de arenas movedizas? Yo creo que sí, porque en el campeonato ya tiene algunos partidos sin mostrar buen fútbol y sin ganar, y encima él apostó las fichas a Copa Libertadores diciendo en varias ocasiones, Pablo, repeto, dijo, bueno, en el campeonato nos podemos recuperar, pero lo que primamos es la Copa Libertadores. Usted me dice que sí entraría a zonas movedizas, a arenas movedizas. Sí, sí, sí. ¿Usted a arenas movedizas, si en caso lo elimina de Copa? ¿Dígame sí o no? Todavía me cuesta creer, pero sí, no, en este caso sí, ¿sabe por qué? Porque el Liga se armó para pelear Copa, se armó para pelear Copa. Eh, Rodrigo Paz es... No, no, dígame sí o no. Yo creo que conociéndolo él sí. Ya. Pero el campeón, lo sacó campeón, es complicado. Los tres me dijeron que sí, aquí viene la siguiente pregunta, ven a uno de los señores Paz a ser lo que hace Neme, de que pese al mal momento del equipo y que, bueno, las cosas no andan, él respalda a su técnico. ¿Lo ven ustedes así o no? Yo a Esteban quizás. A don Rodrigo no. Él lo ha dicho, que no le gusta como... Sí, bueno, Rodrigo se ha quejado de respeto, pero por las piezas que le han traído no las ha utilizado. ¿Y ahí sí se alevina en Copa? A mí me cuesta creer porque es el... Don Rodrigo se quita la bohina, se quita la bohina. Yo creo que don Rodrigo al día siguiente de la eliminación ya está hablando y está tirando el machete para cortar la cabeza. Calienta, patón. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos, volvemos con más. Estanquito, ¿no? Bueno, estamos de vuelta y seguimos con el tema que a continuación lo vamos a conversar aquí. La selección sub-17 de Ecuador, le apostábamos a una victoria ante Paraguay, la estaba consiguiendo porque Ecuador ganaba 1 por 0, pero Paraguay lo termina empatando y el resultado queda 1 a 1. Hasta cierto punto el panorama se torna incierto, preocupante de cara a una clasificación a la Copa del Mundo. Decía Raúl muy optimistamente, dice, son seis equipos, es todos contra todos, clasifican los cuatro primeros. Sí es cierto, van los cuatro primeros. El tema es que a Ecuador se le están dando una seguidilla de resultados adversos en donde ya es importante ganar para tener ese colchón de tres puntos que todavía no ha logrado conseguir el equipo ecuatoriano. Bueno, perdió con Chile, acaba de empatar con Paraguay y falta todavía Argentina, Uruguay. Y Perú. Y Perú. Sí, Ecuador sub-17. Exactamente. Ecuador sub-17. Y hace un muy buen gol. Johan Mina, que es el jugador que había hecho un triplete, fue en la primera fase. No hizo gol hoy día. No, no hizo gol, pero puso un muy buen pase, un cambio de frente muy bueno, que termina agarrando otro jugador y después retrocede para que Pluas lance el remate y un muy, muy lindo gol. Ah, ya, ya, el cruce largo de Mina. El cruce largo de Mina a cabezas, que después, bueno, se la retroceden a Eric Pluas y termina anotando. Me pareció un gol muy bueno, Ecuador hizo su trabajo, pero ¿qué le pasó? Más o menos la misma tónica del partido anterior, el no poder sostener resultados, porque con Chile, por lo menos con el 0-0... Pero Paraguay duro, ¿eh? Paraguay peleador, bravo, ¿eh? Claro. Pero en los cálculos estaba que Ecuador pueda ganar la Chile, que ya la había ganado, y ganar la Paraguay, porque como pasa en 4 de 6... ¿Y esos cálculos dónde están esos cálculos? En los cálculos... ¿Qué pasa en la primera fase? Claro, no, pero contra Perú, recuerda, igual, ya estaba clasificado Ecuador, entonces, de todas maneras, uno ya no juega de la misma manera. Igual, Raúl lo podrá decir, ¿no? Cuando ya estás clasificado, yo creo que de todas... O sea, nunca sales a perder, pero sales... Un entrenador, César Guillermo Reynoso, ¿se acuerda? Claro, fue tu técnico. Al rival hay que pegarle durísimo, no lo dejes levantar nunca. Pues ese rival se te empalentó ni te liquida. Pero, ¿por qué lo digo, Raúl? O sea, porque ya estás clasificado y no llegabas. Claro, y aparte, porque después viene Uruguay, después viene Argentina, y cierras con Perú, que ya te ganó, y jugarte de todas maneras siempre la clasificación en el último partido es un problema. Entonces, si ya le ganabas a Chile, le ganabas a Paraguay, con 6 puntos estabas prácticamente clasificado, porque como pasa en 4 de 6... ¿Y cómo la ves ahorita? Bueno, el siguiente partido de Ecuador es el día lunes contra Argentina... No, contra Uruguay. No, pero sí, contra Uruguay, que perdió contra Argentina el día de hoy. Chile le está ganando a Perú, eso le favorece a Ecuador, porque ya Chile con 6 ya se va encaminando a la clasificación. ¿Perú cuántos tiene? Perú, un punto. Un punto. Uruguay, un punto también. Por eso le sirve con... La alcance está... O sea, si Ecuador le gana a Uruguay, está del otro lado prácticamente. El punto, viéndolo así, o sea, combinado con otros resultados, no es malo. No es malo, pero el colchón de tener ya 3 es lo que se necesita. O sea, hay que ganarle a Uruguay. Tienen que ganarle a Uruguay para después tener la opción de empatar con Argentina y jugarse ya con Perú al final. Uruguay es fuerte y duro. Dicen que tiene 17 años, pero yo lo hice, muchachos. Desarrollo, que serán las vacas allá que son más grandes. Es parrillada. Ahora parrillada. Turbina, pues parrillada. Arta carne. ¿Ah? Arta carne. Pero claro. Buen bifo. Comen hasta el rabo de la vaca. Buen bifo, Turbina, buen bifo. Muy bien. No, también tienen otro tipo de raza más alimentada, pues fuerte. Bien cocido, tres cuartos. Bien cocido. Bien cocido, tres cuartos. Yo, tres cuartos. Tres cuartos también. Tres cuartos siempre. Ya, muy bien. Eso es muy fogoso los dos, tres cuartos. Tres cuartos y Turbina, Turbina es como la serie, cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Ah, sí, completito. Oiga, yo quiero mandar unos saludos para Junior BCC, que nos escribe en la cuenta de Instagram, para Juanca987, que también nos escribe en la cuenta de Instagram, para FultonBC, que también escribe en la cuenta de Instagram, para Don Danilo, que nos escribe desde Santa Elena, y para Maite Valeris, así se firma en su cuenta, Valeris, Maite Valeris, que ven al programa y nos piden saludos cada noche. Un saludito, déjeme mandar aquí a alguna persona que le hace expreso a mi niño, al señor Fernando Mesías. Allá amarró ya el año escolar. No, una persona que lo lleva a entrenar. Yo también le mando. Lo lleva a entrenar, va y juega en divisiones menores, pero así que muy amable Fernando Mesías, muy buen transportista. Un saludo para Dayana Sánchez y Diego Cruz, ellos nos miran desde Santo Domingo, así que Santo Domingo presente también aquí en Escoavisa. Yo también un saludito, déjeme saludar. A la suegra, saludé. Salude a la suegra. A ver, un saludo para mi suegra. ¿Cómo se llama la suegra? Mara Fernanda, Mara Fernanda Viteri, un saludo para mi suegra, para mi mamá que nos ve desde Estados Unidos, y para la onceava, mi promoción del Colegio Villanueva, que me pidieron un saludo, que siempre estamos en el sur, en el sur de Guayaquil. Ahí cerca del Cristóbal de Colón. ¿Y para la señora? Ya le mandé, ya le mandé, pero... Puedes ponerse en loza, otra vez. Otra vez, mi amor. Los días viernes son de mandado. Enrepetir este gusto. Ahí es que uno amarra la salida del sábado. Oye, le mandé un saludo a mi mamá. Con ese saludo amarró la salida. Y con el saludo a la suegra también. Ahí puede salir. Si no le quitan... Mi suegra es mi fan, ¿eh? Mi suegra es mi fan. Ah, muy bien. Saludo a la suegra, no hay herencia. Ni permiso de salida. ¿Qué amarra la herencia? ¿Cómo creen? Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Estadio TV. Último bloque. Volvemos. Bueno, parte final de Estadio TV, nuestros últimos minutos de esta muy buena semana que hemos tenido en el arranque del cuarto mes del año, el mes de abril. Así es que la fecha 8 de la Liga Pro seguramente acaparará el mayor interés de nuestra gente. Habrá muy buen fútbol internacional, ¿ah? Ahí para estar también siguiendo los partidos importantes que se den. El duelo alemán Bayern Múnich Dortmund. El Atlético Madrid Barcelona. Donde el Barça, si le gana el Atlético Madrid, sacó la diferencia que le pone ya la corona casi, casi como campeón. Oiga, una consulta ahorita que tocaron fútbol internacional. Me voy al Nacional. O sea, que nos barajó del fútbol internacional. No, Liga no juega bien. No ha jugado bien. ML no juega bien. Barcelona todavía no se afirma. Barcelona todavía no juega bien. O sea, a veces no somos un poco duros porque inicia el torneo, pero en años anteriores los equipos ya jugaban mejor. ¿No somos duros porque inicia el torneo o no queremos ser justos reconociendo que los otros equipos se superan y complican? Me parece que siempre la primera fecha es media de empates, empates, pero de ahí empiezan. El año pasado el Liga empezó bien, me parece que estaba con barcos. ¿Por eso? Yo creo que se han relajado. Por el formato de torneo yo creo que los grandes se han relajado y no debería de ser así. Que no te escucha Alfredo Pidorgote porque dice que no. Él nos saca el reglamento enseguida y nos dice, a ver, este gana, este gana. No, yo estoy de acuerdo con Alfred Joe, pero se han relajado. Alcalde tiene una descarga de que el torneo da como para no presionar tanto. Es verdad lo que dice Alcalde. Un saludito antes de irnos. Ah, pues ya, ya. Es que mi sobrino no, mi sobrino está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, sobrino. Pásala bien, disfrútalo. Muy bien. Le va a llevar la torta. ¿Cómo se llama su sobrino? Pedro Luis, Pedro Luis de López. A quien voy a saludar así de despedida, no en serio, de despedida, porque ve este programa. Casi siempre lo ve. Proclamado, perdón, nombrado ayer por su santidad Francisco, el Papa Francisco, a mi buen amigo, porque fuimos compañeros de colegio 13 años, Alfredo Espinosa Mateus. Es el nuevo arzobispo de Quito. Era el arzobispo de Loja. Bueno, ya es oficialmente el nuevo arzobispo de Quito. Le gusta el fútbol. Es hinche Barcelona. Sigue este programa. Y sí, somos muy amigos. Compañeros de algo. De colegio, de preparatorio, hasta que nos graduamos de bachilleros. ¿Qué colegio? Salesiano Cristóbal Colombo. ¿Y usted por qué no siguió la renda de... No, porque... Llévenos de monaguillo, que tenemos las pintas, López. Que ese rebaño me sacaron a mí. No pasó la materia. Ahí no pasó la materia. Para que la vida sea sabrosa, hay que... Tiene que haber buenos y malos. Yo estoy del lado de los malos. Nos vamos. Gracias, un abrazo y buenas noches. Así que panes suyos. ¡Suscríbete al canal!